A la mano sea, gracias. Bueno hermanos, siendo sincera, yo tuve casi de corrido varios sueños de que Cristo, podía escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía que Cristo viene. Y cada vez me levantaba y decía, ay Jairo, tuve un sueño que escuché la voz de Cristo que me decía, Cristo viene por su iglesia. Y lo tuve como cuatro veces de corrido. Y yo digo, Dios mío, y me levantaba, el Espíritu Santo me levantaba a las tres de la mañana, diario, 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 usaba mi bebé para que me levantara y era así. Y yo decía, Dios mío, Señor. Y hace poco, hace como dos, tres días atrás, tuve un sueño que fue una experiencia de vida porque sentí que lo viví. En el sueño yo primeramente me miraba en la iglesia y luego estaba mirando una pantalla, como una televisión, pero en ese momento como que el Espíritu Santo me arrebató y me llevó a un lugar y en ese lugar el tiempo era como algo inexplicable porque el tiempo, yo miraba la puerta, una puerta bien grande, bien retirada, bien lejos y venía un personaje que era un demonio atrás de mí para alcanzarme. Yo trataba, pero yo en mí misma decía que era imposible yo llegar a esa puerta porque estaba retirada. Pero el tiempo en ese lugar donde yo me encontraba era algo como que aunque yo lo miraba, que quizás era un año que me iba a tardar para llegar a esa puerta era como que me avanzaba en cuestiones de milésimas de segundo y el tiempo pasaba sin esperarlo. Hasta que pude llegar a esa puerta y entré, pero comencé a mirar como de arriba para abajo, como que alguien me estaba llevando, sosteniendo por el aire y llegué a mirar mucha comida, montón de comida, montón de comida, como línea de toda comida de lo que se ve en este mundo de que eran espaguetis, que eran pescados, todo de comida. Pero en una cuando estoy en ese lugar y estoy caminando en ese lugar, estoy mirando a mi alrededor porque me encuentro extraña en ese lugar. Pero cuando me acerqué a la comida, todas las comidas estaban como viejas, como que hacían años, 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 años que esas comidas que estaban ahí y estaban podridas y estaban hechas como con cosas que no servían. Pero miré a muchos jóvenes en ese lugar y miré a un joven que estaba en la parte de atrás como que ese sitio era un sitio de tortura como para personas como glotones, como para personas que no paran de comer. Y yo miré a ese joven que comía y comía, pero en forma desesperada, desesperada, pero esa comida podría, como que él no encontraba otra cosa que hacer. Y yo lo miraba y yo me quedaba como extrañada. En ese mismo momento miré a una joven que salió del lugar, como de ese sitio, pero vino un demonio y la agarró y la amarró de una caja negra que había ahí adentro. Y yo solamente la miraba, pero ella la amarraron y el demonio comenzó a hacerle una pregunta, pero de burla. Y el demonio comenzó a darle de cuchillazo y de cuchillazo por la espalda y le decía y se burlaba porque el demonio no lo hacía como enojado, sino que lo hacía de burla, lo hacía de placer. Y la mamá se reía y le daba y le daba y se burlaba y le hacía pregunta y le hacía pregunta. Y a ella, yo la miré joven y era como una gringa, la miré con el pelo rubio y tenía un pantalón bien apretado, gris, que me acuerdo como que la estoy mirando ahora. Y ella lloraba y desesperada y el demonio le daba y le daba y era como un tipo de tortura y le daba y le daba y se burlaba. Entonces en una, yo pude acercarme a ella y miraba al demonio y yo pude hablar con ella, pero no como hablar como cuando tú hablas con una persona, sino como que discernía en el espíritu. Y le pude preguntar en mi espíritu que qué ella hacía en ese lugar. Y ella me dijo que ella tenía 700 años en ese lugar y que el tiempo no pasaba. Y que era, amo yo, como cada cerebro y que el tiempo era como que era la primera vez que había caído en ese lugar. Aba, que hubo la yestre de mí. Y ella me pudo decir y yo pude discernirle en espíritu, que ella tenía un espíritu de las personas que aquí viven de vanidad, de vanagloria. Porque yo me acuerdo que el demonio le decía, le hablaba de un carro, de una marca, de un carro. Y ella gritaba, tú nunca has tenido un carro de eso. Y era como de vanagloria, que ella vivía en este mundo. Y ella me pudo decir que ella tenía como 700 años en ese lugar, pero que el tiempo no pasaba. Y en ese mismo momento pude decirle a mi espíritu que los padres de ella eran cristianos. Y ella misma me dijo que murieron en abril, pero que ellos sí estaban en el cielo, los padres de ella, pero que ella se había perdido. Y en ese momento seguí caminando a otra esquina que había ahí y me senté en una mesa que había ahí y miré a una muchacha, joven también, con la blusa levantada y todo afuera, los brasieres afuera y todo. Y yo me acerqué a ella y se la bajé. Pero ella volvía y se la subía. Y yo le pregunté, ¿es verdad que en este lugar, yo le dije, maltratan a las mujeres que tienen relaciones fuera del matrimonio, a las prostitutas, con una parte del hombre llena de espinas, y la mujer me dijo que sí, que en ese lugar maltratan a las mujeres que tienen relación fuera del matrimonio, con una parte del hombre llena de espinas para torturarla. Y ahí pude mirar, de repente, así en cuestión de segundos, a un hombre que lo miré así, encarnado, pero ahí me levanté y yo dije, Dios mío, Señor, y quizás muchos, lamentablemente, no creen en el infierno, pero, oh, Dios mío, pero el infierno es real. El infierno está real como tú y yo estamos aquí en este momento. Y la tortura en el infierno es algo que lo hacen de placer, no es algo que lo hacen los demonios porque saben que no hay otra oportunidad y que después que uno cae en ese sitio ya no hay oportunidad para nosotros. Es más, ahora que tenemos la oportunidad, vamos a ponernos firmes en los caminos del Señor y vamos a tratar de hacer lo posible para vivir una vida en santidad y agradable delante de Dios. Y hasta aquí fue mi parte, el Señor de hoy.